La bella población de Necoclí en el Urabá Antioqueño se apresta a celebrar sus 500 años de fundación. Por este motivo propuse en la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, que es la Comisión de Presupuesto, que en el marco de esta celebración y como homenaje a Necoclí en sus 500 años, sesionáramos en esta localidad. La sesión que se llevará a cabo el próximo jueves 10 de septiembre. Allí estaremos no solamente la Comisión, sino funcionarios del alto gobierno a nivel nacional, escuchando y analizando las inquietudes no solamente de los habitantes de Necoclí, sino todos los dirigentes del Urabá Antioqueño. Y aspiramos que después de recoger todas estas inquietudes, la Comisión en pleno se comprometa y los funcionarios del gobierno en ayudarnos a concretar en primera instancia unas obras de infraestructura muy necesarias para el municipio de Necoclí, pero también priorizar algunos proyectos macros que tiene la región de Urabá. ¿Es posible que algunos de los miembros de la región propongan sus necesidades y se les acepte? Pues que las propongan, allí serán escuchados y estamos invitando a todos los alcaldes, a los concejales, a los gremios, a todas las instituciones, a las Fuerzas Vivas de Urabá para que aprovechen este espacio y propongan desde allí, desde Necoclí y serán escuchados a nivel nacional. Y aspiramos que todos los parlamentarios de la Comisión Cuarta, pero también el Gobierno Nacional, se comprometan por lo menos con las prioridades que nos plantea la población.